En el marco de la semana de la concientización de la discapacidad, nos hemos acercado aquí a la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad. Bueno, ellos vienen realizando actividades ya desde hace varios días y hay actividades previstas también para los próximos días. Estamos con Alexis, que bueno, él estuvo participando del Encuentro Nacional de Rafting Inclusivo en Aluminé. Alexis, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, contanos un poquito cómo fue esa experiencia. Yo fui la primera vez, ya me habían invitado, pero no había querido ir. Pero la verdad me sorprendí mucho de cómo se organizan ellos, cómo trabajan con las personas con discapacidad y cómo realizan la actividad en sí. Fue una experiencia linda entonces para vos. Sí, fue una experiencia nueva que yo ya quería practicarlo de hace tiempo, pero no me había animado, pero estuvo muy lindo. ¿Cómo fue? Porque hacer Rafting es cansador, es un trecho largo también, tiene sus riesgos. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo viviste vos esa experiencia? Sí, lo que tiene que tener mucha fuerza de brazos y mucha coordinación por el tiempo que lleva, más o menos una hora y media, dos horas nos llevó a hacer todo el recorrido por el río. Y teniendo en cuenta que Aluminé es el río, digamos, que todo el mundo elige, porque realmente es un río que cumple con todos los requisitos para poder hacer esta actividad. Así que me imagino que haber participado de ese encuentro donde muchos sueñan con llegar, también debe haber sido muy satisfactorio para vos. Sí, fue una experiencia, como te dije recién, muy linda, una experiencia nueva que me gustaría volver a repetirla en un futuro también. Alexis, en esta semana de concientización, ¿cuál sería tu mensaje para la comunidad? Bueno, hay varios mensajes con respecto a la discapacidad, pero el principal sería modificar algunos paradigmas y algunos términos, que no se diga más discapacitado, sino que se diga primero persona con discapacidad, porque todos somos personas, y tratar de incluirlos más en todos los ambientes. Ok. Esto de no hacer diferencia, no solamente en cómo nos referimos a la discapacidad, sino también en que dejar de victimizar quizás, porque ustedes son personas que tienen una discapacidad, pero son capaces de hacer todo lo que el resto puede hacer. Entonces, por ahí la gente cree que porque te ve en otras condiciones esto de hacer diferencias, para bien o para mal, pero de todas maneras, ustedes quieren que se los trate de igual manera que todo el mundo. Claro, tenemos los mismos derechos que todas las personas y nos merecemos que nos traten igual, a pesar de toda la discapacidad que tengamos. Algunos más, otros menos, algunas visibles, no visibles, hay diferentes tipos, pero todos nos merecemos el mismo trato. Nos encontramos con la directora de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad. Es más largo el nombre, es más completo, pero lo vamos a resumir así. Todo el mundo sabe de qué hablamos. Estamos con Karina Pifano. ¿Cómo estás, Karina? Bien, todo bien. ¿A ustedes qué tal? Buen día. Muy bien. Muchas gracias por acercarse. Bueno, la verdad que sí, que es importantísimo. Recién hablábamos con Alex y este mensaje que nos dio, espero que nos haga reflexionar a todos, ¿no? Porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y a veces cometemos esos mínimos errores que para ellos es muy importante. Así que contanos cómo están trabajando en esta semana de concientización. Bien, bueno, es una semana bastante intensa de trabajo. Comenzamos el día lunes, como comentó Alexis, con el rácter inclusivo en la localidad de Aluminé. El día de ayer tuvimos en la Casa de la Cultura una charla, hablemos de discapacidad, ¿sí? Pactada para las 10 de la mañana. Hubo un poco de demora por el tema del corte total de ruta que había en Arroyito, así que se extendió un poquito la espera, pero bueno, en fin, se llevó a cabo. Participaron personal de la subsecretaría de discapacidad de Neuquén. Así que hablamos un poco en cuanto a accesibilidad, terminologías, modelo social. La idea es poder replicar estas charlas, ¿sí? Con esta temática a lo largo del año que viene, ¿sí? Hoy estamos haciendo todo lo que es radios, diferentes radios, otras actividades para poder concretar la actividad del día de mañana y la del viernes. Así que estamos con bastante trabajo. Buenísimo. Mañana continúan 2 de diciembre, ¿otra charla puede ser? Sí, mañana 2 de diciembre en el Zoom de la 194, con la Fundación Civil Alborada de la localidad de Cutralcó, 17.30 horas en el Zoom de la escuela. Así que es una charla abierta a toda la comunidad, todos los que desean y quieran participar. Bueno, los esperamos, bienvenidos. La idea es que empecemos a involucrarnos un poco más con lo que es la discapacidad. Y bueno, como siempre digo, la discapacidad nos atraviesa a todos, en todo nuestro accionar, edades. Acá trabajamos en conjunto con todas las direcciones, dirección de niñez, diversidad y género, planificación, adultos. Así que esa es la idea, es trabajar de manera articulada, en grupos, en equipos, en conjunto. Y eso es lo que estamos haciendo ahora para poder concretar estas actividades que quedan para lo largo de la semana. Cari, ¿cómo terminan la semana? ¿Con qué actividad? El día viernes, en el Paseo de la Estación, de 9 a 12.30 aproximadamente. Lo íbamos a hacer afuera, en el Paseo de la Estación, pero el pronóstico, bueno, no nos va a acompañar parece, figura, lluvia y ojalá sea así. Así que nos vamos a trasladar al Galpón Negro del Paseo de la Estación. Se van a presentar diferentes stands, informativos, y también vamos a tener actividades recreativas, baile, zumba. Un profe que viene incluso de Neuquén, otra profe de acá de la localidad. Van a ver juegos, para que los chicos también puedan disfrutar de una linda mañana, tienen una linda jornada. Están informativos en cuanto al CUT, por ejemplo, que es lo que comentaba Alexis, trabaja en el área, está acá en la Secretaría de Desarrollo, junto a Karina. Así que ellos van a estar informando en cuanto al CUT, cómo se tramita, cómo es todo el proceso para poder acceder al CUT. Bueno, un stand de nutrición, van a ver diferentes instituciones, Motus, por ejemplo, la Escuela Especial, su ya número 5, con algunos numeritos. Otros, accesibilidad en cuanto a la comunicación, lengua de señas, braile. Así que es bastante variada la actividad del día viernes. Buenísimo. La idea es pasar una jornada linda de concientización, como decíamos. Vamos a iniciar con un video de presentación en cuanto a los talleres de discapacidad, todo lo que se viene trabajando en todo este tiempo, el hoy, el antes. Así que, bueno, los esperamos. Una jornada bastante completa para cerrar la semana, ¿no? Y hay algo importante que quiero remarcar, porque siempre es como que esto, la gente se confunde o quizás, no sé, tiene que ver con este aprendizaje y con esta concientización que tenemos que hacer como sociedad. Hablamos de una jornada de discapacidad y pareciera que solamente van las personas que tienen alguna discapacidad. No, tenemos que ir todos, porque debemos aprender. Esto que decía Alex, algunos tienen discapacidades físicas, otras que no se ven. Entonces, tenemos que aprender a respetarlos primero y principalmente, y después también a conocer, ¿no? Y de esta manera es la forma perfecta de colaborar. Exacto, así es. Ahí es cuando hablamos de accesibilidad actitudinal. Sí, entonces, empezar a desterrar algunos términos, prejuicios y rótulos, ¿sí? Yo creo que va más allá de que si estamos capacitados o no. Yo creo que si hay buena predisposición y ganas de estudiar y prepararnos, es más fácil para todos, ¿sí? El día viernes se llama un día para todos. No es el día de la discapacidad. Nosotros lo marcamos dentro de la semana de la discapacidad, sí, pero con un día para todos. Generalizado. Generalizado. Y la idea es que participemos todos. Por esto que te decía, la discapacidad nos atraviesa a todos en edad, en accionar. Así que es importante que comencemos a involucrarnos, a ver terminologías, ¿sí? De cómo llamarlos, ¿sí? Como decía Alexis, persona con discapacidad o por el nombre, ¿sí? Si no sabemos lengua de señas, bueno, estudiamos, vemos de qué manera podemos acceder a esta comunicación con una persona sorda, ¿sí? Yo creo que hay maneras, sí. Cari, ahora que lo mencionaste, esto de la lengua de señas, que a veces, lo digo por lo que me sucede en lo personal, que he querido acceder a algunos cursos porque realmente me interesa aprenderlo, pero es como que nunca hay espacios para la comunidad en general o para el público en general, siempre está destinado como a instituciones. Desde esta dirección, ¿se puede gestionar una lengua, una clase, un curso de lengua de señas para todo aquel que desee realmente incluir o incluirse en la sociedad? Sí, estamos trabajando para eso, una proyección para el año que viene. El martes, la charla que se dio en Cultura, fue en realidad dirigida a todo lo que es personal administrativo y de atención al público. La del día de mañana es abierta. La idea es proyectar y estamos trabajando sobre eso para el año que viene y poder capacitar. Obviamente que una capacitación o un curso de lengua de señas son largos, son extensos. En dos, tres meses no aprendemos. Son años, sinceramente. Es otra lengua, no es un lenguaje, es una lengua, la lengua de señas. Pero ese curso básico que quizás nos sirve para comunicarnos en algo sencillo. Sí, esa es la idea, poder brindar esto, esta capacitación. Por eso te digo, lo estamos proyectando para poder lograrlo el año que viene. Así que seguramente vamos a estar informando, estamos trabajando sobre eso. Yo hace muy poco que estoy acá, así que bueno, como también digo, vamos aprendiendo el día a día, porque es nuevo para todos. Podemos hablar de accesibilidad, sí, pero no solamente física, actitudinal, como te decía, en comunicación, la accesibilidad universal a lo que se llama. Por eso es a todos, accesible a todos, para ellos y para nosotros. Así que vamos, estamos gestionando, estamos proyectando esto para el año que viene y bueno, seguramente lo estaremos informando. Para cerrar, nos querés contar un poquito cómo están trabajando aquí, desde la dirección, cómo trabajan durante todo el año, siguen los talleres, cómo es el día a día de esta dirección, justamente para que la gente los conozca un poquito más también. Bien, los talleres estaríamos finalizando ya esta semana, aparte de la semana que viene, porque bueno, estamos abocados también a toda esta semana. Después hay un pequeño receso y retomaríamos, si Dios quiere, con la colonia de vacaciones y Ecodomos, que es un convenio que tenemos con Ecodomos durante todo el año. También tienen piletas, es un espacio recreativo, al aire libre. Hermoso. Hermoso, la verdad que agradecer a quienes nos facilitan el espacio. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Continuar durante todo el verano, ¿sí? Con otras actividades y luego en marzo estaríamos retomando nuevamente con los talleres. Hay personas en lista de espera, así que las estaremos sumando, si Dios quiere, para el año que viene. Muy bien. Y bueno, como siempre trabajamos todos de manera articulada, todas las áreas, todas las secretarías, las áreas dependientes de la secretaría. Te agradecemos muchísimo este ratito para charlar con nosotros. A Alex, que se animó a contarnos su experiencia, que está feliz también con lo que vivió. Agotado, pero feliz. Así que bueno, muchísimas gracias. A ustedes, que tengan un muy buen día y gracias por estar acá.